Gonzalo Tolín, ganador de la primera serie de la clase 3, felicitaciones, un gran ritmo, lo que se revalida con la clasificación, se gana también en la serie. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy feliz con los resultados que venimos teniendo hasta acá, creo que terminamos como el año pasado con un auto realmente contundente, muy equilibrado, pudimos aguantar a Lucas que realmente está en el patio de su casa y creo que acá un gran referente maneja excelente y bueno, habían dos sectores claves que él se me arrimaba, eran los frenajes y bueno, en la zona rápida íbamos un poquito mejor nosotros, lo que nos permitía hacer una diferencia. ¿En dónde estaba el fuerte del auto para poder aguantar la bañera? Creo que en el ritmo, tuvimos muy buen ritmo, empezamos a penar un poquito con los frenos, pero por ahí no me animaba a tocarlo, venía muy exigido y bueno, él creo que por ahí en la chupada me podía venir siguiendo también un poco mejor y bueno, fuimos al límite de las 6 vueltas y pudimos lograr la victoria. ¿Qué sensaciones te dio el auto en el ritmo de las 6 vueltas pensando en lo que va a ser la exigencia de mañana en la final? Bien, excelente, perdimos un poquito de trompa a partir de la cuarta vuelta, pero creo que es normal, creo que le ha pasado todo, producto del calor y también del ritmo que impusimos en la serie y bueno, nada, trabajaremos un poquito en la puesta a punto para mañana para lograr un poco de mejor ritmo y trataremos de aguantar. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que se ha comenzado muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tratarnos de la mejor manera y bueno, agradecer al gobierno de Mendoza, a la Municipalidad de San Rafael, a toda la gente de San Rafael que colabora con nosotros, realmente nos dan fuerza para poder estar acá.